El Superintendente de Salud estuvo en el municipio de Arauca realizando algunas mesas de trabajo con la liquidación de la EPS de Comparta, también garantizando la recuperación de algunos recursos. Sin embargo, es bueno que todos los actores entiendan que nosotros ya habíamos hecho un análisis del impacto que tendrían nuestras decisiones. Como lo dije esta mañana, Gobernador, estamos haciendo lo que nos ordenó el Presidente de la República y cumpliendo un plan de gobierno, que era depurar las EPS que no le han cumplido a Colombia. Desafortunadamente, Comparta era una EPS que ya había llegado a un deterioro cercano a los 740 mil millones de pesos, que le debe a los hospitales públicos y privados del país cerca de 680 mil millones de pesos. Y vuelvo y les digo, creo que estamos entrando con las mejores aseguradoras, o están llegando las mejores aseguradoras a todos los territorios del país. Para el Superintendente de Salud, la mejor decisión que tomó el Gobierno Nacional fue la liquidación de la EPS de Comparta y que se debe mejorar el servicio de salud. Pero yo le garantizo, Gobernador, que esta decisión que tomó la Superintendencia Nacional de Salud, esta decisión que cumple un mandato del Presidente, va a mejorar la atención en oportunidad y calidad de todos los usuarios. Hoy, no solamente hablamos de la necesidad que tenían y la angustia que había generado la toma de la decisión, también hablamos de cómo se va a mejorar la contratación, cómo se va a mejorar la prestación de servicios. Y le garantizo, Gobernador, después de hacer el recorrido con usted por el Hospital San Vicente, que con esta decisión que tomó la Superintendencia, ese hospital sí va a tener viabilidad. Esos pisos que usted va a terminar van a permanecer llenos. Y yo estoy seguro que con estas EPS, con Sura, con Sanitas, con CoSalud, se va a acabar la remisión a esos departamentos tan tortuosos y a esas remisiones que hacíamos que no le convenían al usuario. Yo acá estoy muy confiado de lo que pueda ser la nueva EPS, de lo que pueda ser Sanitas y de lo que pueda ser CoSalud. El departamento de Arauca, con máximo tres EPS, tiene un buen desempeño para atender a todos sus usuarios y prestar un buen servicio. En un modelo ideal, Gobernador, yo creo que Arauca, con tres, máximo tres aseguradores, tiene un buen desempeño para la red pública y para la red privada. Hoy tuvimos también la fortuna de viajar o de estar acá con los delegados. Hubo también jornadas de protección al usuario. Estuvo la delegada de protección al usuario atendiendo a los usuarios, a los veedores. Entonces, estuvo el jefe de la oficina de metodologías dictando su capacitación de superradar. Esa es una herramienta que tienen que estar consultando permanentemente, Gobernador, que desafortunadamente los actores del país no la consultan. Y lo digo por la conversación que tuve ahora con su amigo, que uno no entiende cómo llegan a tener esas deudas, porque las EPS que hemos logrado retirar, pues seguían jineteando. Hemos dejado de perder o le hemos dejado de generar pérdidas adicionales de más de seis billones de pesos con la liquidación de estas 11 EPS. Ya son 6.5 millones de colombianos, Gobernador, que están estrenando EPS. Y que sé que los servicios de salud les han mejorado mucho. Yo confío en que cuando terminemos la jornada de contratación, la cual es acompañada con la Superintendencia Nacional de Salud, tengamos unos buenos resultados. El doctor Edgar Alexander ha sido muy claro cuando hizo su exposición, nos contó las preocupaciones, las necesidades que tiene el departamento. Me gustó mucho que hiciéramos esa articulación con el alcalde y una recomendación adicional que lo hago como conclusión, Edgar. Usted encárguese del documento de red para que no vayan a empezar a competir en servicio de un hospital con el otro hospital. Que haya complementariedad e incluso que haya complementariedad con la red privada del departamento. Creo que los tres aseguradores están en la mejor disposición, Gobernador. Creo que fue un buen ejercicio. Yo voy a estar pendiente y voy a seguir viniendo hasta que consolidemos una buena contratación. Con esta nueva medida de la liquidación de la EPS de Comparta, lo que se busca es prestar un mejor servicio y así tendrá que ser. Estas decisiones tienen algún objetivo común, proteger al usuario, pero hacia adelante se va a mejorar el corriente. Yo le garantizo que usted no va a padecer lo que padeció con Comparta, con una EPS como Sanitas o como Salud, o como Nueva EPS o como CoSalud. ¿Por qué? Porque el flujo de recursos va a estar permanentemente llegando al departamento. Eso nos va a ayudar en la reactivación, a mover la economía, nos va a permitir pagar oportunamente a los trabajadores y nos va a permitir también tener los insumos necesarios para que usted, que está empeñado en sacar adelante la salud del departamento, Gobernador, lo pueda ver realmente como un éxito. Yo aplaudo el acompañamiento suyo. Bueno, le quiero confesar que me parece que su liderazgo en el sector era lo menos que podían esperar en Arauca con un médico a la cabeza del departamento y me parece que esa visión que usted tiene de largo plazo, de tener unos hospitales que eviten la remisión de los pacientes, es lo que debíamos hacer. Y este es el primer paso para que eso se cumpla, Gobernador. El día que usted termine su hospital, yo le garantizo que estas 13 EPS se lo van a mantener lleno. Con un buen servicio en la prestación de servicios de salud en el departamento de Arauca, los recursos van a estar llegando permanentemente.